Dato, tengo más de 15 mil correos en mi buzón de entrada, de los cuales 80% son correos basura, correos innecesarios. Y creo que este es el caso de la mayoría de nosotros, así que hay que tomar conciencia y empezar a limpiar nuestro buzón de entrada. Se me ha ocurrido cómo limpiar mi bandeja de entrada de correo electrónico de una manera rápida y selectiva. Por ejemplo, con redes sociales, tengo notificaciones de redes sociales a morir en mi correo, entonces necesito deshacerme de esto porque me está causando que el correo tenga tráfico de correos. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente hacer que la página cargue la mayor cantidad de correos electrónicos, entre más antiguos mejor, porque significa que voy a llegar al inicio o al primer correo electrónico innecesario que recibí. Voy a cargarlo la mayor cantidad posible, porque entre más cargo, más voy a borrar en una sola vez. Voy a cargar, voy a hacer esto por unos dos minutos. A ver cuántos logro cargar. Luego regreso. Y aquí estoy, en realidad me tardé menos de dos minutos en llegar hasta la notificación de Facebook innecesaria, más antigua que tengo, que es de 2013. Entonces lo que voy a hacer acá es me voy a aquí y voy a decirle que me seleccione los no leídos. Me selecciono 943. Simplemente le voy a dar al botón de eliminar, aceptar y me va a borrar toda esa basura innecesaria que tengo en mi correo, que en realidad causa más bien que mi correo sea muy lento. Y ya estoy libre de notificaciones de Facebook. Ahora, entre otro montón de correos innecesarios. Lo mismo voy a hacer en no leídos, que me ha marcado 295. La de eliminar, estos son correos que yo estoy segura que no necesito tener en mi bandeja de entrada. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que después de hacer esto, de eliminar, o puede ser antes también, se va uno allí a la dirección de correo electrónico que está segura o seguro que no necesita, entonces le va a dar desactivar la función de recibir notificaciones. Porque nada vamos a hacer si dejamos eso así. Tenemos que desactivarlo para que no se vuelva a llenar el buzón de correos electrónicos innecesarios. Por ejemplo, selecciono este tipo de correos, por ejemplo, que yo no necesito. Correos innecesarios. Siempre lo doy al final y al final va a estar esta opción. Hay que desactivarla para que ya no mande más correos de este tipo. Así. Le doy clic. Espero que cargue la página y me va a salir esta opción. Aquí se lo debo de confirmar. Y ya está. Ahí me dice que ya no voy a recibir este tipo de correos que son correos innecesarios. Listo. Y así se hace con las demás direcciones de correo electrónico que no se necesitan. Ahora, otra cosa. Recomiendo hacer esto mejor en computadora porque lo intenté en el celular, pero el celular es un poquito más específico. Entonces, si solo pongo la palabra Facebook, por ejemplo, me selecciona otros correos que no necesariamente son de Facebook, los selecciona solo porque tiene la palabra Facebook. Mientras que en la computadora selecciona solo los que provienen de Facebook. Entonces, es mejor hacerlo de la computadora más conveniente. Porque el celular es muy específico. Como que solo porque tiene la palabra ya lo selecciona y puede ser un correo importante. Estos son mis consejos. Creo que es muy útil y vale la pena compartirlo. Por favor, tomemos más conciencia por el ambiente. Borremos todos esos correos electrónicos innecesarios. Correos basura que no necesitamos tener en nuestro buzón de entrada. Así tendremos un mejor ambiente.